Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 21 de marzo 2022. Primera lectura. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora, Si mi Señor fuera a ver el profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor, Esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo diez barras de plata, Seis mil monedas de oro, Diez vestidos nuevos, Y una carta para el rey de Israel, que decía, Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, Para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, Rasgó sus vestiduras exclamando, ¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte? ¿Para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente, que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, Le envió este recado, ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza, Y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, Ve y bañate siete veces en el río Jordán, Y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo, Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, Y que invocando el nombre del Señor, su Dios, Pasaría la mano sobre la parte enferma, Y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, Como el Habaná y el Farfar, No valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso. Cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron, Padre mío, Si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, Ciertamente la habrías hecho. Cuanto más, Si sólo te dijo que te bañaras Y quedarías sano. Entonces Naamán bajó, Se bañó siete veces en el Jordán, Como le había dicho el hombre de Dios, Y su carne quedó limpia, Como la de un niño. Volvió con su comitiva, A donde estaba el hombre de Dios, Y se le presentó diciendo, Ahora sé que no hay más Dios, Que el de Israel. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 41 Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, Así cansada mi alma, Te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, Que ellas se conviertan en mi guía, Y hasta tu monte santo me conduzcan, Allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, Al Dios que es mi alegría, Y a mi Dios el Señor le daré gracias, Al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Evangelio, Lucas 4, versículo 24 al 30 Jesús llegó a Nazaret, Entró a la sinagoga y dijo al pueblo, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas, En los tiempos de Elías, Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, A ninguna de ellas fue enviado Elías, Sino a una viuda que vivía en Sarepta, Ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, En tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, Ninguno de ellos fue curado, Sino Naamán, Que era de Siria. Al oír esto, Todos los que estaban en la sinagoga, Se llenaron de ira, Y levantándose, Lo sacaron de la ciudad, Y lo llevaron hasta una saliente del monte, Sobre el que estaba construida la ciudad, Para despeñarlo. Pero él, Pasando por en medio de ellos, Se alejó de allí. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mandamos un saludo a Edith Cervantes. Que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Gusto en saludarlos un día más. Hoy, en la primera lectura, Volvemos a escuchar la historia de Naamán. Naamán, aquel general del rey de Siria, Que era leproso. Y una muchachita por allí, Que fue capturada, Le dice, Que si va a ver el profeta, De Samaria, El profeta de Israel, Él podría ser curado. Entonces vemos como él va, Y visita al profeta. Y vemos que Naamán, Es una persona furiosa. Es una persona impaciente. Es una persona que, Si no salen las cosas, Como él las tenía planeadas, Él se irrita, Se enoja, Se desespera. Y, Sin embargo, Vemos que Dios tiene misericordia de él. Dios aún lo sana. Dios aún así como es él. Dios se apiana de él. Y vemos como, Como él, Cuando Eliseo, Ni siquiera sale a saludarlo, Dice, Dice, Naamán, Dice, Yo pensé, Que iba a salir a saludarme, Que iba a recibirme. Y dice, Yo pensé que él iba a invocar el nombre de Dios, Y que iba a pasar su mano, Sobre la parte enferma de mi cuerpo, Y que yo sería sano. Dice, Que acaso, Los ríos de donde yo soy, ¿Acaso no son mejores que todas las aguas de Israel? Entonces, Vemos ahí su orgullo. Era una persona sumamente orgullosa. Era una persona sumamente Llena de De soberbia. Imagínense, Era el más grande general Del ejército Del rey de Siria. Que era El rey más poderoso de ese tiempo. Y aún así, hermanos, Aún así vemos que Dios tiene misericordia. Cuando él trata de irse furioso, Enojado, Me imagino que iba diciendo Todo el oro que traje, Todo el viaje que hice, El dinero que gasté, Todo lo que he hecho por esto, Solamente para que este profeta me diga Que me vaya a bañar siete veces al río Jordán. Y va En su forma de pensar, Totalmente desilusionado. Pero ahí se debía a su orgullo. Ahora, ¿Cuántos de nosotros Somos iguales de orgullosos Que Naamán? ¿Cuántos de nosotros también Cuando las cosas no nos salen Como pensamos O como las tenemos planeadas Nos enojamos? Nos impacientamos? Nos desesperamos? Nos ponemos furiosos? ¿Cuántos de nosotros Sabemos que somos De carácter fuerte? Y que cuando las cosas salen mal, Nos Enojamos. Entonces, Sin embargo, Sus creados Hablan con él Y le dicen, Mira Señor, Si te hubiera Dicho que hicieras Algo difícil, Lo hubieras hecho. Pero como te dijo Que hicieras algo fácil, No lo quieres hacer. ¿Qué te cuesta Si vas al río Jordán, Te bañas siete veces Y te sanas? Y ya. Y él aceptó. Dobló su brazo, Aceptó, Fue y se bañó Y fue sanado Por el Señor. Entonces hermanos, Fíjense como Dios Aunque tengamos un carácter fuerte, Aunque seamos orgullosos, Aunque seamos altaneros, Aunque seamos De, 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 Furiosos y que nos enojamos impacientes, Aún así el Señor Tiene misericordia De nosotros. Y aún así el Señor Quiere trabajar con nosotros. No nos despoja, No nos manda al basurero, No nos, No se deshace de nosotros. Por ejemplo, Vemos que también Algunos apóstoles Tenían un carácter muy fuerte. Por ejemplo, Pablo Tenía un carácter muy fuerte. Pedro Tenía un carácter muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo vemos En sus escritos, Lo vemos En su forma de ser, Lo vemos Que ellos eran Personas De, 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 Con mucha fortaleza, Con un carácter Que no cualquiera Los derrumbaba. Entonces, Hoy el Señor Nos da esperanza. Especialmente Para aquellos de nosotros Que, Que sabemos Que nos enojamos. Para aquellos de nosotros Que sabemos Que tenemos Poca paciencia. Tal vez a veces Es con los hijos, A veces es con la familia, A veces es en el trabajo, A veces es En diferentes situaciones En que se nos presentan En la vida. El Señor Nos dice hoy, Aunque tengas El carácter fuerte, Yo sigo trabajando contigo. Obviamente, El Señor No nos dice, Sigue igual. El Señor No nos dice, No quiero que cambies. Al contrario, El Señor Nos dice, Sé más paciente. El Señor Nos dice, Busca la humildad. El Señor Nos dice, Trata de cambiar. Te amo, Te quiero, Te acepto, Sé que eres impaciente, Sé que Tienes un carácter fuerte, Sé que te enojas, Sé que te desesperas, Pero, Te amo, Y sigue cambiando, Sigue luchando, Sigue Tratando de cambiar Ese carácter, Tratando de cambiar Tu forma de ser, Tratando de ser, Sigue tratando de ser Más prudente Con tus palabras, Yo pienso que eso Es lo que nos dice El Señor A todos nosotros, Porque, ¿Qué es lo primero Que decimos Cuando nos enojamos? ¿Qué es lo primero Que hacemos? Empezamos a decir cosas Que no deberíamos de decir Cuando nos enojamos Se nos es difícil A veces quedarnos callados Entonces, El Señor Hoy nos pone Este ejemplo de Naamán Y Y nos muestra El orgullo La prepotencia La prepotencia Nos muestra La impaciencia De Naamán Y el Señor Nos dice Hoy Te amo Te quiero Pero puedes cambiar Pero busca La humildad Pero sigue cambiando Sigue En ese camino De la conversión Lucha Por las virtudes Lucha Por ser diferente No te quedes Como estés No te quedes Como estás No te quedes Diciendo No, yo ya no voy A cambiar No te quedes Diciendo Yo así soy Y así seré Y no puedo cambiar Claro que no hermanos Todos podemos cambiar Aunque tengamos Aunque tengamos un carácter Difícil Aunque seamos Un poco duros Todos podemos cambiar Pidámosle Hoy al Señor La humildad La humildad Porque muchos De nosotros No la conocemos Muchos de nosotros No sabemos Lo que es la humildad Cuando somos Humildes Hermanos Ya estamos Derrotando Al enemigo Con el simple Hecho De ser humildes Ya estamos Ganando la batalla Sobre el enemigo Porque la humildad Vence Vence El orgullo Del demonio Que Dios te bendiga Hermano Hermana En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que toda la gloria Sea para nuestro Amado Jesús Hoy Señor Como dice el Salmo Mi alma Está sedienta De ti Hoy estoy Sediento De ti Padre mío Mi alma Te necesita Mi alma Clama a ti Mi alma Se seca Como un desierto Manda tu lluvia A mi vida Manda el rocío De tu amor A mi corazón Sumérgeme En ese río En el río De tu amor Como se sumergió Naaman Sumérgeme Señor En el río De tu amor En el río Que sale Y que brota De tu corazón Sumérgeme Hoy Sediento Estoy De ti Me arrodillo Ante ti Señor Vengo A pedirte Hoy Perdón Tú sabes Tú sabes Lo que ha sido Para mí El seguirte No es fácil Honesto soy Ven a mí Sediento estoy De tu palabra De tu amor De tu amor Ven a mí Sediento estoy Del abrazo De mi padre De tu calor Ven a mí Sediento estoy Pues el mar Debilita Mi alma Muere En ti Ven a mí Señor Y hoy Dame tu calor Ven a mí Señor Y hoy Dame tu paz Dame tu divinidad Si de algo Me glorifico Es mi debilidad Si algo Es mío Es mi Pecado Ten compasión Y apiádate De mí Quebrante Tus mandamientos Dios Me olvidé De ti Ven a mí Sediento estoy De tu palabra Del río De tu amor Ven a mí Sediento estoy Del abrazo De mi padre De tu calor Ven a mí Sediento estoy Pues el mar Que había en mí Ya se secó Ven a mí Me siento Tan vacío Yo no te puedo Sentir Pero tengo La esperanza Iré A ti Hay frío En mi alma Me aleje De ti Dale calor Mi alma Mi alma Es mi sonreír Ven a mí Sediento estoy De tu palabra De tu palabra Del río De tu amor Ven a mí Sediento estoy Del abrazo De mi padre De tu calor Ven a mí Sediento estoy Pues el mar Que había en mí Ya se secó Ven a mí 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 Gracias.